¡Aplausos! Jules Michelet ¿Sabes quién fue Jules Michelet? Jules Michelet fue un historiador francés que nació el 21 de agosto de 1798 en París, Francia. Participó en las revoluciones de 1830 y 1848. Fue profesor del Colegio de Francia en 1838. Ah, pero fue destituido de esta cátedra y de su cargo como director de los Archivos Nacionales por su gran oposición a Napoleón III. Ingresa a la universidad para estudiar Historia, recibiéndose en 1821. Fue profesor de Historia en 1822. Realizó diversos esbozos, tablas cronológicas y apuntes de Historia Moderna. En 1827 fue nombrado maestro de conferencias en la Escuela Normal Superior de París. Cuatro años más tarde publicó Introducción a la Historia Universal. Al estallar la Revolución Francesa en 1789 a 1799, no se involucra en la política activa y decide entonces dedicarse más vigorosamente a su trabajo literario. Entre sus obras destacan Historia de Francia, Mujeres de la Revolución, Amor, Mar, entre otros. Jules Michelet muere el 9 de febrero de 1874 de 75 años de un infarto agudo al miocardio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.